Hola, yo soy Pedro Juan Figueroa, soy candidato al Senado por el Partido Popular para San Juan. En estos momentos de nuestra historia, Puerto Rico necesita gente que venga a trabajar por Puerto Rico, no gente que venga a hablar, a purificar, como ha pasado en los pasados cuatro años. Todos sabemos la historia, todos sabemos lo que ha pasado con nuestro gobernador, donde ha tenido la legislatura en contra, ha causado todo lo que ha pretendido hacer por nuestro pueblo. Es hora de que tú tomes acción y que denotes a nosotros, tanto en San Juan como en todo Puerto Rico, un voto íntegro en la papeleta por el Partido Popular Democrático.